Mm... ¡Ey! ¿Qué pasa, mamafacas? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Pero cómo vais a estar bien? ¡Si hais acabado las vacaciones y volvemos al sufrimiento diario, por favor! Bueno, antes de nada quería deciros que os he echado mucho de menos. Sí, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos con esta cercanía, eh... Y estoy realmente feliz porque me encanta estar aquí en mi habitación hablando de tú a tú con vosotros. ¡Pero siempre tendré a engañar si quiero estar en la playa tomándome por lo menos unos 30 mojitos! No, pero sí, os quiero mucho En fin, ¡vacaciones! Ah, no, espera ¡Vacaciones! ¡Se han terminado! ¿Y sabéis por qué sé que han terminado las vacaciones? Porque sé perfectamente en qué día de la semana estamos Y es que es duro volver de vacaciones Es duro volver a la rutina Y oye, decime una cosa, porque a lo mejor es cosa mía No lo sé, a lo mejor me equivoco Pero soy el único que tiene la sensación De que las vacaciones empezaron ayer Y han terminado hoy O sea, ¿qué es lo que está pasando? Dios, ¿qué pasa? Que has puesto por dos la velocidad de la vida ¿Qué pasa? Es que de verdad ¿Por qué me quieres joder de esa manera? Porque eres gilipollas Mirad, os voy a enseñar mis vacaciones, ¿vale? He grabado todos los clips Los voy a poner aquí sin editar En los brutos enteros, ¿vale? Venga, ya Y ya, porque no me ha dado tiempo a absolutamente nada Se me han pasado volando Una de las cosas que más me jode del fin de las vacaciones Es cuando vuelves de las vacaciones Me explico No es lo mismo pasar las vacaciones aquí en tu casa Que de viaje Cuando te quedas aquí Pierdes la noción del tiempo Y de repente Fin de las vacaciones No te enteras, es indoloro Pero cuando viajas Y estás en el avión de vuelta Sabes que cuando bajes de ese avión Fin de las vacaciones A tomar por culo todo Y yo con esto lo paso mal O sea, yo lo vivo más o menos así Standing Standing On the edge Of the crater Like the prophets once said And the ashes Are all cold now No more bullets Parece un poco dramático Pero no Es exactamente lo que pasa Y ahora el tema de la maleta Porque Cuando nos vamos nuestra maleta Parece digna de un Lord Archiduque de Inglaterra Pero cuando volvemos Oh pero chico Pero Pero Chloe ¿Se puede saber qué hacías ahí metida? Ya puedes haber tenido unas vacaciones de ensueño Que siempre va a haber alguien Que las ha tenido mejor que tú Y claro Es esa persona que quiere Que necesita Enseñarte todo el carrete Con todas sus fotos Explicándote hasta qué hora fue a hacer caca El problema no es ese en realidad Puede ser hasta curioso O bueno Más bien asqueroso El problema es cuando esa persona Se crece Bueno cuando quieras ya me puedes enseñar Bienvenidos a la presentación oficial De mis vacaciones Alegría Me cago en tu puta madre Es que en serio ¿Por qué te hace tanta ilusión? Vale si has estado en mil sitios Has visitado mil monumentos Has demostrado por A o por B Que mi vida es una mierda Comparada con la tuya Pero por favor Y desde el más profundo respeto de mi alma Métete las fotos Por el culo Siempre cuando se acaban las vacaciones Nos volvemos a encontrar con nuestros amigos Nuestros seres queridos Que ilusión Pero hay un ser Que no es nada Agradable de volver a ver ¿Se puede saber qué haces? ¿Quién anda ahí? ¿Acaso no tienes que madrugar mañana? Nooooooooooooooooooo Y es que de verdad Yo no estoy hecho para madrugar Yo mi cuerpo cuando madruga Y no responde No responde Porque puede que ahora me veáis así chicos Como Cuánta energía tiene Lo fe de este no Pero no Soy una persona débil ¿Vale? Una persona que sufre Pero de verdad Creo que es el objeto Que más odio Y a partir de ahora Como es lógico Volver de las vacaciones Significa volver al trabajo Volver a las clases Y de verdad Yo creo que cuando Cuando vuelves a la rutina Cuando vuelves de las vacaciones Todo está hecho Para que salga mal Para que tu día A partir de ahí Sea una mierda Que todo te recuerde Que cuando estabas de vacaciones Estabas en la gloria Y ahora aquí Tu vida es una mierda Y claro Eso es algo Que incrementa Tu malestar interior Y yo creo que Que todos lo vivimos De esta manera Mierda Me he quedado dormido ¿Se puede saber Para qué te tengo Si no me despiertas? Pues usa el puta móvil Como todo el mundo ¡Ah! ¡Joder! Las llaves, joder ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Venga ya Venga no me jodas Por favor Venga ya Algo más Sea como sea Ese día siempre será triste Y gris Solo puedo deciros Que tengáis una muy buena Vuelta de vacaciones Dejadme abajo en comentarios ¿Qué es lo que más odiáis De la vuelta de las vacaciones? ¿Cómo lo vivís vosotros? Que yo ya sabéis Que siempre estoy ahí ¡Piap, piap, piap! Volver a dar puesto Leyendo vuestros comentarios Compartid este vídeo Con todos vuestros colegas Si os ha gustado Pero sobre todo Si os ha gustado el vídeo ¡Pum! ¡Like! ¡Wa! Es muy importante Que apoyéis el vídeo ahí Con un ¡Pum! 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 ¡Like! Cada like Que es un día menos Hasta las próximas vacaciones Recordad que podéis seguirme en Instagram Por si no me seguís Suscribiros Si no estáis suscritos Y dadle a la campanita ¡Madre mía! ¿Pero qué es lo que más Tiene que hacer la gente? ¡Joder! En fin, chicos ¡Un beso en el okey! ¡YEEEHA!